en medio del garabía y vítores república dominicana logró el título de un récord para la bachata con la obtención del reconocimiento mundial de guinness al concentrar alrededor de 500 parejas que le bailaron al unísimo en la avenida y al washington a ritmo del tema pena por ti susana reyes tuvo la asignación de ser la adjudicadora oficial del título guinness world record al supervisar y completar todos los aspectos que le dan al país ese reconocimiento polonia ah 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 ¡Gracias! 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 Alberto Salla, productor e ideólogo del evento, mostró la satisfacción de traer a la República Dominicana el título que nos concede como el país del baile más grande de bachata, sobre todo por ser la tierra donde surge este género, además de realizarse en una fecha tan especial, a la vez que respalda la propuesta realizada por el maestro Luis Segura de declarar el 11 de diciembre como Día Nacional de la Bachata. Donde pedimos, pedimos, como Norte siempre fue la convicción de que lograrlo como se logró, pedirle y exigirle, diría yo, cúmicamente a nuestras autoridades, de que a partir de hoy, el día 11 de diciembre, se declare Día Nacional de la Bachata. Así mismo como Merengue tiene el 28 de noviembre, el 26 de noviembre, que este día 11, donde coinciden tantas, donde convergen tantas buenas noticias de la bachata, que también se declare Día Nacional de la Bachata. Es una petición iniciativa de don Luis Segura también, para coincidencia. Nosotros como evento nos sumamos a esa petición y ojalá que sea positivo lo antes posible. Mira, el mes de febrero sería ideal, es genial para que se declare, para que ya sea efectivo, que el día 11 de diciembre sea declarado el Día Nacional de la Bachata. ¡Segura la leyenda! 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 El logro se une a una serie de hechos, que coinciden con esta fecha. En este día se conmemora el aniversario del nacimiento del cantautor Víctor Víctor, el lanzamiento de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra y la declaración de la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Pues para mí es muy importante, un día histórico en el que levantamos la bandera dominicana junto con la bandera de la bachata, que bueno, que se funden una con otra, ¿verdad? Porque la bachata es parte esencial de nuestra cultura y feliz de poder ser parte de esto, agradecido con Alberto Salles, con Antonio González y con el maestro Luis Segura por influirnos tanto a todos con ese sentimiento único. ¡Suscríbete! Yo estoy súper emocionada, estaba muy nerviosa, déjame decirte, porque es importante este récord para nosotros, la bachata es nuestra, la bachata es parte de nuestra esencia. Somos energía, somos baile, somos alegría y yo quiero este récord para la República Dominicana, para Santo Domingo. ¿Has aprovechado la República Dominicana, que sea, haya sido incluida por la UNESCO como capital, sobre todo Santo Domingo como capital creativa? Mira, yo pienso que esto mismo permite que uno aproveche mejor todos esos reconocimientos que tenemos. Es patrimonio de la humanidad y qué bueno, un patrimonio material, nosotros lo tenemos tanto del merengue como de la bachata. Es un gran honor, es un gran privilegio y este tipo de actividades, pues promueven el que le demos un mejor uso a eso que somos, que nos proyectemos, que invitemos al mundo, que hagamos festivales de baile, de música. Es maravilloso. Yo aquí estuve, en los dos ensayos lo bailé, en la oficial la bailé y aquí estoy sentadita tranquila, esperando la confirmación del récord. Así que, que Dios los bendiga y que salgamos todos felices de esta noche maravillosa que nos han brindado tantos dominicanos y dominicanas extraordinarios. Felicitar, de verdad que sí. Muchos momentos de ensayos, gente de todo el país apoyando esta intención de romper el récord de la bachata. Pero la verdad que lo que se vio ahí fue el esfuerzo de mucho ensayo y de mucho sacrificio, de verdad que sí. Felicidades a los organizadores y vamos para adelante. Como siempre, gente de redé presente en los grandes eventos que representan la buena dominicanidad. Ya lo saben, yo soy David Ruiz y esto es Gente de Redé. ¡Viva expresión de dominicanidad! Sé que tienes que dar todas las generales y las reglas de frente a cada uno de nuestros participantes, de nuestras parejas, en esta tarde noche. Así que te dejo el micrófono para que puedas dirigirte a todos ellos. ¡Buena suerte, República Dominicana! Mi nombre es Susana Reyes, adjudicadora oficial para el Guinness World Records Central de América. Es un honor para mí esta noche estar aquí frente a ustedes para adjudicar el intento de récord oficial por el baile de bachata más grande del mundo. En Guinness World Records, nuestro propósito es analizar y celebrar los récords mundiales. Tenemos un equipo de adjudicadores altamente entrenados para monitorear los 50.000 récords que existen en nuestra base de datos. El día de hoy, 11 de diciembre, todos ustedes aquí presentes intentarán el título de Guinness World Records por el baile de bachata más grande del mundo. Las reglas principales para verificar este intento de récord son las siguientes. Los participantes serán contabilizados en parejas. Participantes individuales o que bailen estilo libre no serán contabilizados. Todos deberán portar el vestuario, desarrollar la coreografía y bailar la pieza musical preaprobada por el equipo de Guinness World Records. El baile deberá ser simultáneo e ininterrumpido por mínimo cinco minutos. Si son exitosos en su intento de récord, ustedes serán parte de esta familia de recordistas Guinness World Records. El intento comenzará oficialmente después de mi conteo. Mucho éxito. Tres, dos, uno... Bueno, señores, ya ustedes acaban de escuchar a la adjudicadora de récord Guinness. Histórico este momento, señores. ¡Vamos por él! Se ha utilizado una versión de Pena de Ti o Pena de Mí, de Luis Segura. Interpretado por los bochateros Luis Segura, Santiago Santa Cruz, Joe Evera, Alessandra Quinn y Kiko Rodríguez. Bueno, señores, no hay marcha atrás. ¿Cuántas piezas? ¿Una sola o...? Una sola de cinco minutos. Tiene durar cinco minutos bailando. Cinco minutos bailando. Entonces, tenemos también... Aquí también está... Estamos en el malecón de Santo Domingo. Tenemos que decirle que estamos en el malecón de Santo Domingo. Que son 490 parejas oficiales. Todavía no han dado el número final, pero se supone que tienen que haber más de 490. Estábamos rompiendo un récord que estaba en manos de España, si no me equivoco. Así que... Vamos arriba, señores. Gente red de nuevamente. Cubriendo un récord para la República Dominicana. Lo hicimos con el récord del merengue. Lo hicimos con el récord del mangú. Y ahora estamos aquí en República Dominicana. Aquí en el malecón de Santo Domingo. Rompiendo un récord para la bachata. ¡Mierda, tío! ¡Que cuente un hombre en tu vida! ¡Que te dé todo un cariño! ¡Que quizás yo no debí! ¡Que cuente un hombre en tu vida! 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 Esta es la juzguidicadora de Kines Récord, quien está mirando que todo funcione a la canción. Ahí está, bien atenta a todo lo que ocurre en este récord para la bachata. Ay, cría a Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Ay, cría a Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Una vez más, que la bachata ciudad es de la República Dominicana. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.